Punta de Mita sigue padeciendo la crisis de agua, parece tener una enfermedad crónica de la que no puede salir, los ricos siguen acaparándola, los hoteles como Four Seasons no padecen falta de agua, pero los pobladores sí, aunque en las últimas fechas había mejorado el servicio, incluso los comercios tienen que surtirse de agua con pipas de acuerdo a testimonios recabados en el lugar. Y es que hay que recordar que en el 2019, los pobladores de Corral de Risco y Guerra Blanca bloquearon los caminos principales a los hoteles de Punta de Mita, lo que originó un caos. Gran parte de casas en Punta de Mita y Guerra Blanca tienen uno, dos o hasta más tinacos en sus pastos y techos para captar agua y de esa manera sortia la escasez. Don José Aguirre Anaya, presidente de la Asociación Unidos por la Dignidad de Corral de Risco, comenta la situación en el marco del Día Mundial del Agua. Escuchemos. Muchas personas aquí han optado por hacer una cisterna y lo han hecho, pero fíjate la cosa tan desigual, por ejemplo, Condominios El Anclote, la cisterna de Condominios El Anclote que él tiene para sus noventa o noventa y tantos condominios que son, está más grande que el tanque elevado que nos surte agua aquí para los dos pueblos. No hay más para que te des una idea de la magnitud, de la desigualdad y de lo que estamos viviendo. Los condominios que están aquí, de esos más pequeños, el menos tiene cisternas con capacidad de 30, 40, 50 mil litros de agua de almacenamiento. Y como todos esos están más bajos que nosotros, pues ellos les llegan una cantidad de agua mayor que la de nosotros. Cuando hay muy poquita agua con nosotros, con ellos hay suficientes. Don José reconoce que gran parte del agua se queda en condominios y hoteles. Por ello, se le pregunta que si los ricos la acaparan. Esto contestó el luchador social de Corral de Risco. Escuchemos. Bueno, sí, bueno, sí. Así sucede. No queremos hablar mal de los ricos ni nada. O las grandes empresas. Sí, claro, las grandes empresas. Los que tienen dinero y eso. Otro de los vecinos de Corral de Risco señala que la tubería se encuentra en pésimo estado y debido a la presión del agua, la troben a encadarrar. Escuchemos a otro de los testimonios de Punta de Mita. Sí, hemos tenido problemas, pero últimamente estaba bien el agua. Estábamos recibiendo buena agua, pero siempre, porque ya han hecho plantones allá en el crucero de Higuera Blanca. Sí. Porque estaba fallando mucho el agua, pero se hizo un pozo allá en el estero del Malinal, ahí en Higuera Blanca, que supuestamente es para acá, para nosotros, para acá, para Punta de Mita. Y pues no estaba fallando el agua. ¿Pero ahora otra vez? Ajá, pero yo le he hecho que por ahí están arreglando algunas cosas. En agosto del 2022, la alcaldesa con licencia Mita Villalba Somaya alertó que de no actuar sin 10 años, Bahía de Banderas podría quedarse sin agua. De ello, dijo tener información fidedigna. El tiempo lo dirá. Para Radio UDG y Canal 44 TV, Javier Santos.